Y hoy en la Raza del Día vamos a hablar sobre una que la verdad a veces la confunden muchísimo entre el cocker inglés y el cocker americano. Pero hoy, ¿cuál es? El cocker americano y nada menos que la familia Spector. En este caso, Len Spector, iconos de la raza, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Vamos ya con... La Raza del Día. La Raza del Día. El cocker español americano es una raza creada en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en realidad deriva del cocker español inglés proveniente de Inglaterra. Esto sucedió por los años 1930 debido a la diferencia de tipicidad de los ejemplares ingleses criados en el norte de América. Llegaron a ser tan distintos a sus ancestros originales que terminó aceptándose como otra raza en 1946. El American Kennel Club la denomina solamente cocker spaniel, mientras que fuera de los Estados Unidos se lo conoce como cocker spaniel americano o cocker americano. El cocker spaniel americano ha sido uno de los perros más populares entre los años 40 y 50, pero luego, como muchas otras razas, fue decreciendo hasta llegar al puesto 14 luego del 2003 aproximadamente. Y un día estaba en la oficina, busqué en el diario un aviso de cocker, porque yo no sabía que había cocker inglese americano. Entonces encontré un aviso, llamé por teléfono, me atendió Adolfo, y yo le dije que no quería un perro de exposición porque odiaba las exposiciones. Y me dijo, sí, quería una hembra. Entonces fui a la casa, me mostró una perrita de este color, que inmediatamente me encantó, y me la llevé. Y era bastante fea, era una perrita de compañía, pero realmente del montón. Pero a mí no me importaba, inteligentísima y simpática. Y después de eso nos hicimos amigos con Adolfo. Me propuso ir a mostrar la perra de exposiciones, yo se haría cola todas las veces. Pero me divertía, me empecé a divertir con las exposiciones. Después me casé con Adolfo. Entonces heredé todos sus cocker. Aunque los cocker son ejemplares creados para la cacería, en la actualidad los cocker americanos se los puede ver casi exclusivamente como perros de compañía. Aunque existen determinados grupos de personas que luchan por seguir preservando su funcionalidad. En sus inicios la raza ha tenido bastantes problemas de temperamento por timidez y agresión. Pero luego con un minucioso trabajo de la crianza responsable, este problema se fue corrigiendo. El cocker spaniel americano, como todas las razas, posee propensión a cierto tipo de afecciones. En este caso son cataratas, atrofia progresiva de retina, ojo de cereza, luxación patelar y displasia de cadera. Como todos los ejemplares de orejas colgantes, necesita de controles y limpieza permanentes para evitar enfermedades. No está de más recalcar que estos son solo propensiones que no necesariamente el perro posee. Actualmente las personas idóneas amantes de la raza se han ocupado en erradicar estos males por medio de la selección y control en la crianza selectiva. Es un perro que fundamentalmente tiene que ser de buen temperamento, dulce. El cocker es un perro dulce y alegre, tanto el cocker inglés como el cocker americano. El cocker inglés suele ser más activo, el cocker americano es un poco más tranquilo. Me gustan los cocker por lo que aman a su dueño. El cocker americano requiere de un cuidado permanente en su profuso pelaje, para que así luzca en todo su esplendor. Su peluquería es diferente a la de su pariente cercano, el cocker spaniel inglés. Por el resto, su manutención es sencilla. Puede adaptarse a todo tipo de personalidades, ya que puede gozar de las actividades al aire libre, como de la tranquilidad y la paz del hogar. En cuanto al espacio físico requerido, se adapta tanto a un apartamento como a grandes espacios. Si lo va a llevar a campo abierto, es recomendable no mantener su cortina extremadamente larga. En el cine, también ha sido muy famoso por la película La Dama y el Vagabundo, donde ganó muchísimos adeptos por su carisma y ternura. Bueno, el cocker es un perrito práctico, es decir, no parece muy práctico cuando uno ve uno de pista, porque tiene tanto pelo, pero lo normal en una casa es mantenerlo con el pelo corto. O sea, se hace esta peluquería de cabeza y se deja el pelo de 10 centímetros y ya está. O sea, la parte de cuidado de pelo, en realidad, no tiene mucha importancia. Es un perro simpático, juguetón, puede ir para una familia con chicos o niños pequeños. Generalmente tiene un buen carácter. Pertenece al grupo 8 de la Federación Sinológica Internacional Levantadores de Caza. Estos son los encargados de alborotar las presas para que salgan de los escondites. Es el más pequeño de los perros de caza deportiva, pero robusto, fuerte y compacto. Una de sus características es la redondez de su cráneo, el cual no debe ser exagerado. Su hocico es ancho, profundo y lleno y maxilares cuadrados, mordida en tijera. Sus ojos llenos y redondos, de mirada directa hacia el frente, ni hundidos ni saltones. Orejas largas y de inserción no más alta que la parte inferior de los ojos. La textura del pelaje es muy importante. El pelo es sedoso, liso o ligeramente ondulado, que permite un cuidado fácil. Se penalizará severamente un pelo excesivo o rizado, como así también de textura algodonosa. El acicalamiento del pelo del dorso con máquina eléctrica no es deseable. Incluso para cazadores sirve. Yo he visto pruebas de caza en Estados Unidos. Los perros con el pelo, por supuesto, totalmente cortado. Son excelentes retrievers, o sea, buscadores. Los he visto buscar patos en laguna. Los he visto buscar perdices en el campo. Los perros trabajan perfecto, porque lo digo porque dicen que el cóccer americano no es un perro de trabajo. Y tiene su instinto como todos. Lo que pasa es que se disfraza de su arre con su pelo largo y entonces impresiona. Así que perro de trabajo, perro de compañía, perro de exposición, es múltiple. El acicalamiento para realzar las verdaderas líneas del perro deberá hacerse de manera que luzca lo más natural posible. Aunque existen también algunas penalizaciones específicas, se permite una gran variedad de colores, manchas y marcas. La altura de la cruz es de 15 pulgadas para un macho y 14 para una hembra adulta. El Coker Spaniel americano. Un pequeño y dulce cazador.